Hola mi gente como están les quería decir algo. O que esto no lo tenía planeado nunca pero después me dio ganas de hacerlo lo dirés. Te acostaste con Akeno. Hijo de puta ahora si vení acá. Ya hombre llama a las chicas que vengan ya y después le partes el culo a Sonic. Tienes razón chicas. ¿Y ahora qué quieres? Sabes que estamos ocupadas. ¿Y ahora qué quieres? Como dijo Rías estábamos ocupadas. Ya sé ya sé pero les llame porque quiero que salgan bueno lo que iba a decir es que haré un preguntas y respuestas. Si como dije no lo tenía planeado hacer hasta que decide y dije por qué no hacerlo así que eso era todo. Lo pueden hacer las preguntas que quieran preguntarme a mi a Sonic a Frodo a Rías a Akeno a Asia y a Coneco. Pero si comenta de que cuál es mi verdadero nombre no responderé X de bueno eso es todo yo me despido. Nos vemos en las preguntas y respuestas. Bye 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 bye.